Messi con la pelota, jugó para Depol Ataque al número 7, juega al medio Balón para Lochelso, quiere engancharlo, persigue Cuellar La tira Lochelso cortito Entre el cuarto de esta ronda, me está en el perigo, Viro para Messi Va a girar, ahí está, ahí se frenó Se la sacaron junto, Viro para Martínez, atrás, rebate, gol ¡Gol! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina Martínez! ¡Gol! ¡De Argentina, señores! A los 5 minutos y medio, por derecha Messi enganchó, casi la perdí, la recuperó Se la quedó el 10, el astro argentino Fallaba Jerry Mina Tocaron atrás, estaba el del Inter Lautaro Martínez para poner la partida de la escala 6 minutos y medio 1 para Argentina en la semifinal 0 para Colombia Lautaro Martínez, el autor, ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! De Cololo Y esta vez no fue tan clara la jugada de Messi Pero sí, como será sin genia Para aguantar la pelota Para de espaldas saber dónde estaba su compañero Para girar, para dejarlo mal parado A Mina, que contra los otros era Beckenbauer, y aquí no pudo hacer nada El toque para Lautaro Martínez que definió Frente al arco, lejos del alcance Argentina que ya había estado cerca Ahora empieza a ganar la semifinal ya a los 7 minutos Fútbol por Carve Se retiró Zapata Antro Borja Que arremató el arco Pasa cerca, fuera de la cancha Le pega Martínez, arriba para Lautaro No llega Lautaro Martínez Ahora sí al piso para marcar con infracción Dice Valenzuela Que pinta todo Absolutamente todo Ahí tiro libre Lo bajaron a Muñoz Tiro libre Lo hace rápido Colombia por izquierda Allá va Díaz Al arco Gol Colombia, Colombia, Colombia Díaz Gol De Colombia Señora Luis Díaz Lo dejaron morir por izquierda Madrugaron a todos los colombianos Con el tiro libre El envío potente por la punta zurda Con un futbolista Colombiano caído La metieron al área Define con pierna derecha Al posta izquierda Tras la salida Del arquero Martínez No pudieron en el fondo Con Luis Díaz Que lo volvió locos en todo el partido Con justicia Empata Colombia Están 1-1 Luis Díaz El autor de gol Golazo De Cololo Preocupado por Cuadrado Por Borja Y por el futbolista Cardona Que se vinieron para el segundo tiempo Preocupado por Zapata El que los ha enloquecido Luis Díaz El hombre del partido Para Colombia Siempre solo Siempre con un paso Hacia el arco Rival y acá ganó en velocidad Muy bueno El pase largo También una vivada Genial De los colombianos Y después Pesela que lo corrió De atrás Nunca pudo molestarlo Salió el arquero Y el toque justo Contra el segundo palo Parecía que buscaba un centro Para que alguien lo salvara Bueno Él solo se salvó Él solo definió Y Colombia Que merecía Encontró el empate Fútbol por Carve A ver ahora Tiempo cumplido Se va a terminar Le va a pegar El arquero Villaro Martínez 49 con 20 Pita Valenzuela Penal Penal Y la noche No termina en Carve 23 horas con 57 minutos Nos vamos A los penales Abre la cuenta Lautaro Martínez A los 5 minutos y medio Del primer tiempo Ganaba Argentina Y parecía que lo iba a arrollar A Colombia Pero Después el partido Créanme Fue todo para Colombia Que llegó al empate A los 15 del segundo tiempo Con el mejor de la cancha Luis Díaz 1 a 1 Comenta Martín Se vendrán los penales Por Carve Sí Un partido Realmente De rachas Y termina siendo Hasta justo El empate No había mucho Para Inclinar la balanza En el primer tiempo Sí Pegó Argentina de movida Pero después fue todo De Colombia Que metió dos pelotas En los palos Y en el segundo tiempo Arrancó Colombia Con cambios Con tres variantes De rueda Que sin duda Le dieron Una vuelta Al partido Se adueñó Más todavía Colombia Del juego Estuvo cerca Marca el gol A los 60 minutos Parecía que seguía De largo Pero después Se dio cuenta Que lo podía perder Y ese Por ahí Miedo Perderlo Lo hizo Frenarse En su afán De ir a ganarlo Y allí fue Donde también Aparece Lo mejor de Argentina Una Argentina Que tiene Sí Como líder Futbolístico A Messi Pero le falta Un líder Anímico No tiene Quien Lleve Adelante El equipo Quien levante El equipo Cuando está Caído Anímicamente Y eso Le pasa Muy seguido A este equipo Argentino Veremos Era todo positivo Así es Sí Jera Te escucho Bueno Preguntabas Donde juega Luis Díaz Juega En el Porto De Portugal El hombre Nacido En Barrancas Obviamente En Colombia 13 del 1 Del 97 Algo de los arqueros En la definición Por penales Mejoró La efectividad De Ospina Tras el último partido Tras atajar Dos penales Bueno En total Le han pateado 71 Le convirtieron 58 Y atajó 13 Un 22% De efectividad Emiliano Martínez Tiene más efectividad Pero con menos Penales Recibidos 23 13 en total En su carrera 17 fueron adentro 6 atajados 35% De efectividad Mirá a Ospina Cómo da la última arenga Allí los muchachos Rodeando al arquero Vamos, vamos Le dice Con el puño Allí está Ospina Dando aliento A todos los parceros Allí están Los colombianos Que se ilusionan Cometerse en la final De la Copa América ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Nos dejaron por el camino Nosotros por penales Se ilusiona Ospina ¿Hay alguno que pide algún penal? No, no me parece Que ninguno dice yo ¿Eh? Va a decir Reinaldo Rueda Quienes van a patear ¿Querés un dato Del partido en su totalidad? Solo esto te voy a decir Faltas 47 en todo el partido 27 de Colombia Y 20 de Argentina Es que fue un partido Muy entrecortado Martín Se pegó Y se pegó Y se pegó Juego y que no encontraba Y que no encontraba ¿Cómo aguantar ese fuerte juego de Colombia? Me parece que lo de Rueda fue muy inteligente Buscó por ese lado Para tratar de doblegar anímicamente a esta Argentina A quien le cuesta poco Ese tipo de situaciones Y allí con esa falta Y allí con esa falta sobre Messi Lo terminó Doblegando a la República Argentina En lo que tiene que ver con Ese momento en el que sí Iba a por el partido Señoras y señores El sorteo para los penales El capitán de Argentina Messi con Ospina Le fue a dar un beso a Ospina Y Messi dice No, no Por protocolo Eso no Así estaba Señoras y señores Ospina con Lionel Qué presión, ¿no? Otra vez para Argentina Martín Penales A un paso de una final Sí, sí A ver Messi está muy acostumbrado A este tipo de presiones, ¿no? Por ahí Ospina no tanto Pero bueno Es el arquero Que no tiene nada Que perder Bueno para nosotros Que lo miramos Desde afuera Sin los nervios El otro día Sí, sí Allá el abrazo Entre Ospina Y el arquero Villarro Martínez Comenzará pateando Colombia Juan Guillermo Cuadrado De quien hablamos tanto Los uruguayos Cuando jugamos el sábado Decíamos No, pero no está cuadrado Es más sencillo Bueno, mire usted Lo que es Colombia Que le lleva la semifinal A los penales a Argentina Llegará Cuadrado Para el primero ¿Qué hora es? 12 de la noche Con un minuto En todo el país Ya entramos en la jornada Del miércoles 7 de julio Señoras y señores Va a patear El primero Colombia Se prepara Juan Guillermo Cuadrado Allí están Los cafeteros Que se ilusionan En toda Colombia Con el posible Pasa la final La orden de Venezuela Espera Martín Cuadrado El primero Para Colombia Va Cuadrado Allí de Colombia Bien pateado Martín Como decimos Si pega En la red Y junto al pote Está bien pateado Si, muy bien pateado Y muy bueno El vuelo del arquero También Atrás de la pelota Pero fue tan justo El remate De cuadrado Que Colombia Se pone arriba Casmu Apoya todos los deportes Con el laboratorio Más moderno Del Uruguay Informate El 144 O en casmu.com Casmu Más cerca De tu vida Vamos a ver Quién patea Por Argentina El primero Es Messi Va Lionel Messi Penal Para Argentina El primero El primero de Colombia Lo pusieron en el arco De Martínez Gana Colombia 1 a 0 Mira Venezuela Dice Tiene que pisar la raya Al menos con un pie Para extenderse Hasta un lado O hacia el otro A ver a dónde Patea Messi Qué momento Señores argentinos Que escuchan Carmen Siga Messi El remate Golazo De Argentina Martín Qué expresión me hablan ¿No? Un golazo de Messi La pelota arriba Imposible para Ospina Que además Fue hacia el otro lado Sea cual sea tu estilo Ozanela Tiene una moto para vos Respalda epicentro Calidad con garantía total A ver quién va por Colombia A ver quién va por Colombia Messi Lo arenga Al arquero Emiliano Martínez A ver quién es el colombiano Davison Sánchez El zaguero Bueno un defensa A ver acá Qué pasa con Sánchez De repente es un especialista Y yo no lo tengo Llegará Sánchez Para patear Sánchez va a ir Muy recto a la pelota Muy recto a la pelota Mirá Martínez lo conversa Martínez lo conversa Darla de Valenzuela Para Colombia Para Colombia Para el segundo penal Mira Colombia Atención al remate Martínez Le dije Martínez 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 se queda Con el penal Con el penal de Davison Sánchez Tapa bien el arquero Sí Tapa bien el arquero Adivina va hacia la izquierda El penal no es bien ejecutado Desde la mitad hacia el palo En la mitad de ese sector Así fue el arquero Manotea bien abajo Y le da la chance Para que Argentina saque ventaja Macro Mercado Donde cuánto más compras Más menos pagas Vení a Macro Cuando te vas a avivar Macro es negocio Sí señores Cuando se va a ver Sánchez Se quema el pateado Ese penal de Davison Llegará Argentina A ver quién patea Es el número 7 Rodrigo Depol Que tuvo un segundo tiempo De estajo Ya por la punta izquierda Da la orden para Lesueras Pero espina Depol 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 Afuera La mandó a la tribuna Depol Martínez Qué mal que le entró Esa pelota Muy arriba Está bien buscar Lo más sencillo Para evitar al arquero Pero qué mal Qué fuerte Que arriba se le fue La pelota Es una chance Que no puede aprovechar Argentina Después de la atajada De Martínez En vinos El sabor natural Tiene apellido Brindimos Con vinos rosés Vinos rosés El sabor De lo natural Bueno Jerry Mina Otro zaguero A patear Y acá también Poder novedades Para Argentina Jerry Mina Que se sonríe Allí está el número 13 Que lo mira Martínez Que lo dialoga Que lo conversa Señoras y señores Mirá cómo lo mira Y algo le dice Martínez A Jerry Mina también Llegará el penal Para Colombia Es el tercero Para Colombia Se tiene mucha fe Martínez Pita Larri Trabal en suelo Va Colombia Por el tercer penal Va Colombia Mina 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 El arquero El arquero Martínez Enorme Gigante Que ahora precisa Colaboración de los compañeros Martínez Cuántos uruguayos Gritaron este penal Atajado por Martínez Muchos Muchos Porque la verdad Que Mina juega Ese trabajo psicológico Que es bastante Inaguantable Para decirlo De una forma decorosa Bueno El arquero Martínez Fue muy bien Otra vez Muy buena volada Es un arquero grande Y bueno Cuando adivina Tiene este tipo de posibilidades Marraron los defensas Colombianos Davison Sánchez Y Jerry Mina Que se quedó mirando Fijo Martínez Cómo fue el pate izquierdo Y paró la pelota Ahora va Argentina A ver quién patea señores El número 5 Leandro Paredes Que ingresó en el segundo tiempo Le va a pegar Paredes Puede pasar a ganar Argentina Otra vez Tira la chance De ir en ventaja El elenco De Messi Va a ir el 5 Va a ir señores Paredes La orden del árbitro Valenzuela Pero Pina Viene el 5 Ahí va el remate De Paredes Gol La Argentina Si Paredes Jugador con clase Con la tranquilidad Que acomoda la pelota Lo engaña Ospina Que va hacia el otro sector La pelota que se mete Contra el palo derecho Y Argentina Que ahora si Tiene ventaja 2 a 1 Ante el Tera Triple Porque con tu nuevo plan O renovando el que ya tenés Triplicas Los llegas por un año Grapa Mil Serrana La más rica La más sana La verdadera Grapa Mil Grapa Mil Serrana Un producto auténticamente natural Bueno Borja Ahora Borja Para el remate Llegará El número 19 Que dialoga Y pide otra pelota Que quiere hacer Borja Lo quiere intimidar A Emiliano Martínez El buen arquero argentino Que tapó dos penales Está ganando Argentina 2 a 1 Tres penales Para cada lado Llega el cuarto Para los cafeteros Por Radio Carro Este la escucha La Copa América Radio de la Copa Llegará el remate De Borja A ver señores Dialoga Largo Y tronco Martínez Que está Bueno Con confianza Espera Martínez Viene Borja Rematar Va el cafetero Tomó carrera Llegó Tiró Gol de Colombia Le faltó Señalar a los compañeros Y decirle así Muchachos Así Acá arriba Fuerte al medio El arquero imposible Que se quede parado Y que pueda evitar Este gol de Colombia Empata a dos Pero Para Argentina En la aventura Martínez para rematar Argentina Quiere seguir arriba En la definición Llegará Lautaro Prepara Tomó carrera Llegó Tiró Gol Argentino Con la misma receta De Borja Recién fuerte Arriba Este no fue tan al medio Un poquito más a la derecha Pero imposible Para Ospina Que fue por abajo No iba a llegar nunca A esa pelota Argentina Está a ley De una tajada De su arquero Problemas de humedad Resuelva con las membranas Apálticas de Marbeck Sociedad Anónima Por cinco más rollos Entrega sin costo En Montevideo Marbeck Sociedad Anónima Teléfono 2215 0481 General Flores 3949 Frente Al cuartel de Blandengue Se ataja Martínez Argentina La final Llegará Cardona Edwin Cardona Espera Martínez Concentrado Allá va Martínez A tapar el penal Viene Cardona Para convertirlo A orden del árbitro Ahí va Martínez 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 Argentina La final A ver A ver A ver A ver El VAR Tiene que decir Que está todo bien Tiene que esperar Tiene que esperar Tiene que esperar A ver A ver A ver A ver Señores Señoras y señores Ganó Argentina Ganó Argentina 3-2 Por penales Tres penales Estapados por Martínez Mi amigo Carqueno Argentina Señores Se mete En la final De la Copa América Martínez El que ayerro mata Hierro muere Colombia en los penales Se queda sin la final Ante Brasil Bien por el arquero Porque adivinó Mal por los colombianos Que patearon realmente Muy sobrados En algunos casos Como el de Sierra y Mina Pero Martínez Termina siendo La gran figura En esta definición Por penales Y mete a Argentina En la final Soñada Neymar Junior Frente a Lío Messi El sábado Señoras y señores El sábado De las 9 de la noche Será final Entre Argentina Y Brasil Se terminó La semifinal Fin del partido De las 10 de la noche De las 11 de la noche De las 11 de la noche Gracias.